Es bonito de ver, pero es que yo me da miedo, ahí abajo siempre esto está muy malo, y luego como esta planta está protegida, eso es retama, esa planta está protegida, no se puede quitar, y entonces por los caminos va y joden los coches, araña, preguntárselo al cabeza. Nosotros queríamos ir allí, y vamos a ir allí, ahí vamos a ir, a aquel cerro de allí, ahí estuvimos, no, allí estuvimos, no, aquí abajo lo que hay bonito, es que hay unas fuentes, están hechas de los moros, dice la gente de los moros, están hechas de los ladrillos, cuánto verde, ahí dice una compañera mía, que hay, que ha encontrado molожал a las antiguas ahí, en la Fuentecilla, no me extraña, esta que va, 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 A ver, esta está devastadora, tiene hasta, hasta asos, Ahem, todo el baño, no, 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 no donde está, no lo veo con la cámara Bueno, por algún lugar, por ahí al fondo Hay humo No sé si es polvo ¿Qué es? Ahí Es humo, eso no puede ser A lo mejor es una torbanera No, está demasiado dispersado Y no se mueve, desde aquí no se ve nada Nah, demasiado Demasiado chungo Y además en primavera no solo a ver torbaneras Y mucho menos en invierno Ahora deben estar apareciendo las torbaneras ya Porque, bueno, el calor que hace 25 grados Con esta brisita Con este solazo Y con la llegada del verano Vamos a ir a ese cerro Venga, vamos Entonces ya estamos llegando, ¿no? Estábamos ahí Estábamos llegando ya ¡Bua! No me cometerás de la anuncia Ah, ahí Ayer estuve Estuve yo, vamos Pero hay uno que nos cuida Mira, pues está el carril Para haber bajado Extraordinario ¡Muy mía! Mira Por aquí suben las motos Pues lo tienen un poco difícil para subir Por aquí suben motos Yo vengo siempre Mira, mira Yo siempre que hay la prueba Mira, eso lo han hecho las ruedas de las motos Es espectacular Mira, un pueblo allí que se llama Mesegá Y por ahí Y mucho, mucho, mucho Muchísimo oligo Y allá Y allá a lo alto El pico del Moro del Mazón Mira, mira, mira Mira por donde suben las motos Mira ¡Nieve! ¡Nieve! Bueno, se nota que está alto Porque aquí hace 25 grados Y ahí arriba nieve Vienen por ahí Por todas las sendas Por ahí suben Y luego bajan por ahí Están como unas cabras Esto es espectacular Verlos subir por aquí Sí Bueno, pues el carril ese ¡Qué bonito! El carril ese Sí Bueno, por aquí Por ahí subiéramos Si hubiéramos seguido Hubiéramos venido por ahí Por ahí está la fuente Está allá abajo, ¿no? Porque por ahí está la fuentecilla esa ¿Dónde está la fuente? Por ahí está por ahí Por esa alcina Por esa alcina oscura Y esos tocones lindos Esas cuentas son del suegro de Antonio En efecto, eso es un incendio Que están aquí quemando arbolitos Capullos Tanto no al maltrato animal Como no al maltrato naturalezal Chavales Bueno, ¿y esto qué es? Un arbolato Bueno, un arbusto Más que un árbol No ¿Y qué es esto? Se ve que se defiende Se ve que se defiende La vasca Estos carrascas Para que sea alcina Hay que guiarla Como lo que hemos hecho nosotros Con las olivas Es lo que tenían que hacer Esto está abandonadito Estos son, mira Todas las carrascas Pero ya están haciendo obras Se oye Aquí Aquí En este espacio que tenemos aquí Yo me podría hacer aquí Una estación meteorológica bestial Con imágenes de todo el campo Aquí se ven todas las tormentas El sol Es que tenemos vistas De 360 grados Salvo por este árbol aquí Que tapa todo Pero bueno Yo lo podaría un poquito Sin pasarme Y es que tendrá aquí Una estación meteorológica bestial Porque además Es un espacio Lleno de tierra En el que aquí también pueden suceder Pequeñas tolvaneras Podría bajar por las laderas A buscar tolvaneras Porque por los campos de olivos Se originan pequeñas corrientes ascendentes A gran velocidad Produciendo Tolvaneras Bestial Bestial Me he tomado unas cuantas fotos Y a ver si las pongo Al final del vídeo Ay sí se ve el tajo Mira a ver Se ve el tajo ¿Por qué? Aquí Al tajo Oye me sujetas esto por favor Que se me cae Si se me cae El tajo por ahí Las aguas del tajo El río más largo de España Bueno en la península ibérica Ahí que veis una hondonada Y pasa un reguero Es que Es que por aquí Aquí me puedo con esto Yo aquí con un par de ladrillas Una estación meteorológica Con todo Pluveómetro Aquí puede Debe de caer de todo Porque ¿A qué altura estamos Sobre el nivel del mar aquí? ¿A qué altura estamos Sobre el nivel del mar? ¿Aquí? ¿No suenas? No lo he medido La última vez que lo he medido Se me ha olvidado Si viera Miguel Con un reloj que te mida la altitud Te lo diría Pero Pues la mata está a unos 650 Porque estamos a 700 Aproximadamente De todas maneras Hay una cota en la mata ¿Es la máxima cota que por ahí? Que se ve desde aquí Miradla allí ¿Lo llaman el terror palo? Que es el terror palo Mira Aquello que hay Un arbolito Sí, el que se ve el arbolito Esa es la cota máxima que hay por ahí Esa es la cota más alta Y ahí lo pone Eso es de mi suegro Eso que hay al lado del arbolito Es una especie de torrecita Eso es un índice geodésico O sea que es un Que es que además aquí Hay una cantidad de animales Volantes Volantes, ¿sabes? Una palabreja me acabo de inventar Wow Voy a bajar ahí abajo En esa zona de ahí Por cierto Estaba mirando por aquí Estaba haciendo fotos con la otra cámara Que hacía un montón Que no hice la otra cámara Y es que he escuchado Cantar Durante un par de segundos Una cigarra Pero una cigarra Orni Una cigarra Orni He escuchado Por alguno de estos arbolitos Tengo un bicho Sobre acá Ahí A ver He escuchado una cigarra Es que estamos a 28 de primavera De primavera De marzo Acaba de empezar primavera Y ya oigo cigarras Y eso que hace 25 grados Bueno Es que hace seguramente calor Para que aparezcan Pero está por aquí Y los he escuchado Por alguno de estos árboles De aquí De esta zona Voy a bajar un pelín más ¿Por qué no? Voy a bajar un pelín más Que no pasa Ahí está Si es que por aquí Si es que por aquí me podría bajar El cerro entero Es que luego para subirlo Estoy arriba Ahí tenemos un pueblecito Por ahí tenemos el No creo que se llama A ver el monte El tajo Ahí al fondo El cerro está Despejadito Si Se puede decir que está despejado Porque estas nubes Solo son cierros Así que está despejado Solo por el horizonte Ay Qué bonito Esto Esto a Iván Seguro que le va a encontrar Es que hay mucho verde De hecho Es que es un campo Completamente verde Salvo por algunos lugares Oigo caballos Es que ahí hay una Casucha Donde montan a caballo Estoy escuchando caballos Por ahí Pero bueno Voy a subir arriba Y a ver si lo dejo aquí Y vamos a por el próximo vídeo De esta excursión campestre Por cierto Ciudad Real Ciudad Real ¿Dónde estaba? Mi puto caso Vale A ver si Yo estoy un poco Y Bueno Que desde aquí Se puede ver Ciudad Real E incluso Jaén ¿Dónde estaba Ciudad Real? Dita sea Tengo que subir Para enseñarlo Venga Voy a subir Si no Me puedo subir aquí Irme para acá Simplemente Vale Vale Si vamos a mirar Hacia el sur Y es que por aquí Mirando hacia allá Podemos ver Ciudad Real E incluso Jaén Jaén está al fondo Casi no se aprecia Pero por ahí Al fondo está Jaén Y todo lo que estáis viendo Es parte de Toledo Y Ciudad Real Estamos mirando Hacia el sur Y por allí Por esa zona montañosa Está Ciudad Real Y por aquí abajo También está Tomodero Que estamos sobre Toledo Y al fondo está Ciudad Real Y mucho más al fondo Donde casi no se ve Porque está el horizonte Tenemos Jaén Que creo que lo podemos ver Mejor desde arriba Pero bueno Desde aquí lo podemos ver Es que me encantan Estas excursiones en el campo Porque te alejas de la gente Te alejas de la ciudad de Madrid Y estás disfrutando un poco Del campo Llevaba dos años Sin ir al campo ya Casi Espectacular